... ... ...buena noche de los Oscar, hoy por supuesto pues los titulares de todos los medios prácticamente abren con o citan por supuesto ¿no? la ganadora Bertman que es la película de Alejandro González Iñárritu, además se habla de siempre Alice, del cine animado bueno, del actor que encarnaba a Stephen Hawking, queremos verlo todo y queremos saber la opinión de nuestro crítico de cine, ¿qué tal Fermín? ¿cómo estás? bueno pues mira que ojeras bueno me las han disimulado un poco no se denotan, no te preocupes un poco de sueño, bueno la cara B dicen ¿no? del cine Alejandro González Iñárritu que nos sorprendió con esta obra con Bertman, una película rodada además de una forma muy especial solo 16 cortes, plano secuencia con Michael Keaton bueno, parece que estaba un poco el debate entre Boyhood y esta película, pero finalmente era lo esperado realmente ¿cómo lo ves tú? bueno yo creo que no, por lo menos a mi parecer yo he tenido muchas sorpresas no me lo esperaba porque además segundo año que ganaba un mexicano, una película donde estaba todo controlado por un mexicano incluso han hecho un poco de broma con la Green Card ya sabes la tarjeta de residencia de los Estados Unidos ha hecho Son Pen una broma un poco extraña la verdad pero no me lo esperaba yo apostaba por bien Boyhood o por el Gran Hotel Budapest que bueno eran un poco las películas mis películas favoritas es verdad que Birman me gusta me gusta pero está igual que si vemos el tráiler lo recordamos un poco contamos un poquito la historia y también bueno la interpretación de sus personajes que por cierto pues Michael Keaton no se ha llevado el Oscar qué pena lo recordamos vamos a verlo hemos acabado aquí este sitio es horrible lo teníamos todo eras una estrella de cine ¿lo recuerdas? ¿tiene miedo de que la gente diga que se ha embarcado en esta obra para luchar contra esa imagen de superhéroe trasnochado? para nada por esa razón hace 20 años rechacé y dije que no a Berman 4 y por eso ¡Berman 4! ¡Usted hace Berman 4! si haces esto es porque terroriza admitir como a todos los demás que no eres relevante ¿y sabes qué? es cierto ahora estás a punto de destrozar lo que queda de tu carrera deberíamos haber hecho ese reality que nos ofrecieron cállate sabes que tengo razón cállate déjame en paz ¿eh? ¿qué pasa? ¿qué tal si descansas un rato? hazme caso tú eres el genuino vamos a volver tú eres Berman eres un dios ¿por qué no te pones las alas y el puto traje de pájaro? te voy a asfixiar volvamos y demostrémosles de lo que somos capaces tengo la oportunidad de hacer algo bien debo aprovecharla borra esa sonrisa de la cara me das miedo sí, perdón bueno, merecidos los cuatro Oscars sí bueno, la verdad es que ahora viendo el tráiler de nuevo la verdad es que conforme pasan conforme pasan los días la peli me parece mejor incluso es verdad yo estoy muy contento con que se la ha llevado Berman porque realmente era la película diferente o por lo menos no me importa no me hubiera importado que se la hubieran llevado el Grand Hotel Budapest también por ejemplo Boyhood tenía más problemas con las películas ya más prefabricadas esas películas que todos los años como que son muy poco necesarias unas películas que vienen muy pues para están como muy preparadas está muy estudiada la fecha de estreno muy para la carrera de los Oscars todas estas películas que están hechas muy para los Oscars por ejemplo La teoría del todo con Stephen Hawking La vida de Stephen Hawking Selma con el tema de perdón siempre Alice con el tema del Alzheimer Selma con el tema de Martin Luther King no lo sé por ejemplo The Imitation Game con la vida de Alan Turing son películas como que ya tienen esa fabricación para el Oscar sin embargo estas son como películas más libres que han caído en los Oscars bueno pues porque son buenas películas bueno dificultades para rodar hubo y también el director de fotografía ha sido laureado de nuevo bueno Manuel Lubezki que es uno de los grandes directores de fotografía de la actualidad uno de estos hombres que siempre se busca cuando bueno es un director de fotografía que todo el mundo quisiera tener por cierto he leído que bueno no entendía muy bien pero Alejandro González Iñarritu parece que estaba deprimido que no encontraba un poco el sentido a su trabajo y este ha sido el revulsivo de su trayectoria si bueno recordarás que él se peleó con su guionista de toda su vida y todas estas películas todas estas primeras películas que hizo Vambores Perros 21 gramos Babel etcétera incluso Beautiful aunque yo creo Beautiful ya el guionista eran él con Armando Bo es verdad que las películas eran todas bastante similares eran historias de varios personajes historias cruzadas etcétera etcétera y es verdad que la fórmula estaba ya un poco repetida supongo que tuvo una pequeña crisis un poco claro cuando ya has hecho cinco veces la misma película dices ¿qué voy a hacer ahora? y realmente has salido con una película que no tiene nada que ver con sí es verdad que tiene cosas que ver pero es muy diferente a todo lo que había rodado anteriormente y yo creo que puede estar bastante contento porque le ha funcionado muy bien sí bueno vamos a ver a Julianne Moore vamos a ver siempre Alice como decíamos la película en torno a la enfermedad del Alzheimer la interpretación de esta actriz bueno que por fin pues se obtiene esta estatuilla sí después de cuatro nominaciones yo es que mira soy de las personas que le daría el Oscar a la mejor interpretación todos los años todos los años que tenga película en los que yo se lo daría a Julianne Moore y es verdad que estaba estaba en estaba bueno estaba este año nominada estaba muy bien estaba como era uno de esos premios un poco cantados y yo creo que que bueno pues ella está muy contenta película que todavía podemos ver desde luego aquí en los cines de nuestra ciudad ¿no? una historia que nos va a hacer bueno llorar yo creo que no es una no es una historia como para todo el mundo no es una película para todo el mundo porque bueno quien tenga quien tenga pues familiares amigos con el problema del Alzheimer pues es verdad que es una de las películas la verdad es que este era un año de películas de ir a a tocarlas un poco con cuidado ¿no? porque estaba las películas de los Oscars llenas como en campos de minas ¿no? estaban también bueno el problema de Lela estaba el problema del racismo y ya que bueno ya que hablamos del problema del racismo tengo que comentar también que ha habido mucho mosquito este año con dos temas uno por un lado el tema de que no haya no haya actores afroamericanos nominados en casi ninguna categoría o ninguna categoría y el hecho de cómo la academia ha compensado ¿no? la ausencia de nominados a base de meter actores afroamericanos presentando premios ¿no? es un poco un premio de consolación pero hemos llegado hasta el punto de que ha habido hasta risas en Twitter ¿no? cuando ha aparecido Eddie Murphy ¿no? quien se acordaba de Eddie Murphy es un poco como se nos han acabado los actores ¿no? y tenemos que tirar de las viejas que no venía muy a cuento ¿no? no venía muy a cuento bueno por cierto y reivindicaciones salariales también por parte de Patricia Arquette ¿no? sí 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 además ha corregido yo cuando cuando esta noche he visto he visto que bueno reivindicaba un poco la igualdad ¿no? reivindicaba la igualdad entre hombres y mujeres salariales decía para todas las mujeres de América ¿no? y claro decías bueno está muy bien la reivindicación pero ¿qué pasa con el resto del mundo? ¿no? y es verdad que luego ella en la rueda de prensa sabes que después del premio hacen el paseillo van al fotocall hacen una pequeñita rueda de prensa pues matizando cosas y ha matizado que bueno ella se refería quería referirse a las mujeres de todo el mundo y es verdad y no sé si te has fijado en cómo cuando ella ha hecho esa reivindicación cómo Meryl Streep estaba a punto de levantarse del asiento diciendo sí señor señalando con el dedo sí de verdad sí sí y bueno me imagino pensando en todo el dinero que ha perdido a lo largo de su carrera en comparación con los hombres Meryl Streep que es también una de las grandes actrices total americanas bueno película animada ganó Vígero 6 ¿verdad? sí pero tú tenías otra apuesta ¿no? yo tenía otra apuesta primero ha habido bastantes cosas raras con la película de animación bueno no estaba la Lego película que era como una de las grandes de las grandes es verdad que no es no es un género el de cine de animación para todo el mundo quizás es un género que se queda un poquito más aparte pero la Lego película era una de las grandes películas animadas de este año y es verdad que dentro de las nominadas había cosas raras ¿no? es verdad que está la historia el cuento de la princesa Kaguya que era mi película favorita yo la pude ver en el festival de San Sebastián y me parece una película alucinante me parece una de las mejores películas de este año y no te estoy hablando solo de animación estamos hablando así en general y sin embargo era curioso porque una de las una de las películas o la película que se surmureaba que se iba a llevar el premio la mejor película de la de animación era cómo entrenar a tu dragón 2 ¿no? todo muy extraño y finalmente pues se le ha llevado Vigero 6 y bueno era el año de la princesa Kaguya pues porque es el año de los estudios Ghibli es el año en el que Miyazaki que es el gran el gran creador de los estudios Ghibli con Isabel Takahata el director de esta película han dicho que iban a trabajar menos que no se acaban de retirar pero que querían hacer menos películas y era el año para darle para darle el premio yo Amaya cuando se estén la historia de la princesa Kaguya yo la voy a defender aquí a capa y espada y yo creo que no voy a hablar de otra película bueno ahí estamos viendo esas imágenes bueno esperemos que se estrene que la veamos aquí también se va a estrenar se va a estrenar yo no sé si el estreno será masivo o no pero se va a estrenar y que todo el mundo la apunte porque es una de las grandes películas de este claro bueno ya en el tramo final vemos un poquito de la teoría del todo hablamos del mejor actor el Oscar al mejor actor si y la verdad es que conforme estaba conforme estaba viendo los Oscars y al ver que se llevaba el premio al mejor actor Eddie Redmayne yo apostaba por Michael Keaton pero es verdad que Michael Keaton no se ha llevado el premio al mejor actor porque en realidad es un perdedor si en Birman es ese gran perdedor es ese hombre que fue ese Birman ese Batman que está necesitado de un gran papel pues bueno es verdad que ha tenido el gran papel pero quizá por ese papel de fracasado pues ni siquiera se ha llevado el premio bueno y se lleva este chico en un británico de 33 años si un actor que además estos días el otro día lo vi en una película bastante aburrida que es la Jupiter Ascending es la ascensión de Jupiter que está ahora mismo en cartel donde hace un papel bastante particular un actor pues uno de estos nuevos actores que bueno pues casi casi podríamos decir que estaba cantado que se iba a llevar el premio al mejor actor y fíjate yo conforme estaba viendo la gala me estaba apuntando pues todos los actores que han hecho personajes con alguna discapacidad o con algún problema y que se han acabado llevando el premio en el Oscar vamos a recordar algunos tenemos a Tom Hanks en Filadelfia recordarás que tenía Sida y en Forrest Gump y hablamos hablamos de Al Pacino te acordarás en Esencia de Mujer que hacía de ciego de invidente tenemos a Geoffrey Rush que hacía de Ensign de un pianista así pues que estaba también tenía unos problemas así de discapacidad gordos tenemos a Daniel Day-Louis en mi pie izquierdo tenemos a Dustin Hoffman en Rain Man bueno podríamos hacer una lista enorme con lo cual yo creo que nadie nadie se habrá llevado la sorpresa de que bueno pues está claro que las discapacidades bueno pues tienen una historia o muchas historias en el cine si lo decían fíjate en una película muy divertida que es Tropic Thunder decían algo así como el Oscar siempre va para esa persona que hace el papel de discapacitado pero que tiene una habilidad especial si si bueno ahí tenemos algunas imágenes de los premiados de los momentos importantes de esa noche hoy también se habla por supuesto del vestuario de los más elegantes de si fue la noche de los hombres o si realmente bueno pues hay algunos actrices que han destacado de forma muy notable yo tengo que decir una cosa es una gala que ha durado tres horas y media es verdad que teníamos muchas esperanzas en que Neil Patrick Harris iba a hacer una gala muy divertida muy entretenida muy ágil etcétera es verdad que la gala no ha sido ágil y Neil Patrick Harris ha empezado muy bien es verdad que se ha ido deshinchando conforme pasaba el tiempo pero es que tres horas y media es el mismo tiempo que duró la gala de los Goya los Oscars han tenido ocho números musicales y la verdad es que han tenido bastante más ritmo y han sido bastante más entretenidos y es verdad que todo el mundo se ha cortado más a la hora de los discursos bueno está bien eso bueno ahí tenemos Alejandro González y tú ¿qué destacarías de lo que dijo? ¿te llamó algo poderosamente la atención? bueno me ha llamado la atención que un poquito pues ha acaparado un poco el discurso el discurso con algunos premios no ha dejado hablar un poquito un poquito a los demás y bueno pues esa reivindicación esa reivindicación que ha sido un poco la noche de las reivindicaciones porque tenemos la reivindicación de las mujeres tenemos la reivindicación también de bueno de los los inmigrantes o de la gente de otros países que fueron a trabajar en Estados Unidos y que han podido triunfar como el año pasado triunfó México este año ha vuelto a triunfar bueno el año de las reivindicaciones y también para Iñarritu perfecto bueno pues ahí hemos visto algunas de las películas que ya las hemos disfrutado en nuestros cines y otras que vendrán Fermín tendrás que echar la siesta hoy si yo ahora me voy a dormir cinco horas claro que si Fermín Martínez muchas gracias a vosotros a seguir disfrutando gracias bueno ahora nosotros nos vamos de carnaval ¿qué les parece? nos vamos hasta Villafranca y hemos estado el fin de semana disfrutando casi con el sambódromo en el que se convierte esta localidad de La Ribera vean seres mitológicos y todo lo que nos podamos imaginar está presente en los carnavales de Villafranca todo Villafranca se viste de luz y color para dar la bienvenida a una de las citas imprescindibles a los carnavales de Villafranca donde miles de personas se acercan a verlos tú también te acercas yo te iba a acercar a verlos hola a disfrutarlos hombre por supuesto pasarlo bien en diciembre ya empezamos a pensar a ver qué íbamos a hacer estuvimos pensando la idea de elfos empezamos a pensar qué es lo que podríamos adaptar para que no fuese el típico elfo de siempre y entonces empezamos a hacer diseños a hacer dibujos y a partir de ahí pues fuimos sacando y ahora ya maquillaje y comer y luego al desfile pues ahora estamos estoy maquillando a Patrick que es la primera la primera valiente que se ha atrevido a probar el maquillaje y nada voy a un ratico porque me queda un poco asimétrico la cosa pero bueno ya cogeremos el tino nos hemos tenido que preparar como para el Ironman lo que pasa es que a nivel coreografía yo me he apuntado a clases de zumba y todo para exagerado para tumbar oye como es la coreografía a ver yo digo así una gamba gamba bailando 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 yo te voy a mí llenando el pasillo subiendo nada más convenir y vivir la experiencia es suficiente como para que la gente se dé cuenta de que venir a verlo es increíble es algo increíble encantada con todos los vía franqueses y vía franquesas que participan yo la verdad que en este día soy una vía franquesa más me encanta el carnaval el carnaval de vía franca y aquí estoy ya ves que con esta guisa no voy a todos los sitios sinónimo de fiesta y de buen ambiente y buen tiempo que está comprado el buen tiempo y los ganadores carrozas 2015 villafranca es para el bosque chingado se nos ha pasado el frío de repente hemos entrado en calor yo me esperaba tercero porque siempre llevamos tercero 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 me esperaba el tercero y nos han hecho el primero más el especial en la Dela o sea que genial genial muy contentos muy contentos sí nos lo merecíamos era muy original y nos lo hemos currado mucho muy bonita ¿a quién se lo dedicamos? ¿o no tiene dedicatoria el premio este? a todo Villafranca bueno pues como yo ya me he cansado de tantos carnavales me pongo aquí en el papamóvil Unai tú eres aquí el que pilota el papamóvil ¿no? ¿cómo se conduce esto? ¿tú sabes llevarlo o no? me llevarás a algún sitio ¿no? pues a ver si Unai nos lleva a algún sitio damos por finalizado este reportaje y yo me voy a descansar un poco aquí como los papas en el papamóvil Bueno pues ahí hemos estado en los carnavales de Villafranca este fin de semana ya ven que también hemos disfrutado trabajando con bueno esos disfraces maravillosos que organizan en esta localidad bueno que brilla realmente en su fiesta carnavalesca bueno ahora les vamos a hablar del mundo de la automoción vamos a ver ahora un nuevo modelo porque se ha presentado en Medanza Móvil el novedoso Fiat 500X el jueves pasado se presentaba ese nuevo crossover compacto el Fiat 500X en el concesionero Medanza Móvil que va a marcar la evolución de la marca en este año 2015 este vehículo será una de las grandes novedades de la marca Fiat en el 2015 y desde luego ya ha recibido grandes halagos desde su presentación en el salón del automóvil de París este crossover que no dejó indiferente a nadie de los presentes en el acto es la evolución de la familia 500 donde el estilo maduro y elegante hace del Fiat 500X uno de los modelos más atractivos de este año bueno como están viendo pues realmente bueno mantiene la esencia de un automóvil confortable de altas prestaciones pero conectado en la actualidad con tecnología punta de última generación y con un diseño novedoso y ágil bueno pues ahí teníamos ese vehículo ese vehículo Fiat ahora nos vamos a otro lugar de nuestro plató a nuestro segundo escenario con Susana Rizcún su directora de la Asociación Navarra de Consumidores y la chequeta Susana ¿cómo estás? bienvenida hola buenas tardes bueno has pasado un catarro importante ¿no Susana? todavía aún tengo se me lo está un poquito un poquito mejor un poquito mejor bueno nada más y nada menos que 4.600 consultas de problemas entre vecinos en 2014 creo una barbaridad ¿no? van aumentando sobre todo acerca de qué temas Susana la morosidad es la que más es lógico también estamos en una época complicada al final el ciudadano hay mucha gente que no puede pagar también eso lo solemos decir siempre bueno un poco parecido siempre al final el ciudadano hay que tener claro si no puede pagar habrá que echarle una mano por parte de las comunidades ojo si te encuentras al vecino que está todo el día por ahí y que no paga los gastos de comunidad dices oye que no puede ser que estamos hablando de una comunidad en la que todos tenemos que abonar lo que nos corresponde bueno pues la parte más importante es la morosidad pero es que hay un estudio realizado hace poquito tiempo a nivel nacional de las comunidades de propietarios que dice que a nivel de Navarra lo que es la morosidad ha subido un 2,2% hay 21 millones de euros con relación a una morosidad grande y a que es debido pues eso a que realmente el ciudadano está pues con menos dinero con menos economía y como se resuelven principalmente estos problemas de que bueno pues un vecino no puede pagar entonces acarrea problemas en la comunidad empeoran las relaciones posiblemente también dentro de la comunidad como se van resolviendo esos problemas o que recomendaciones se pueden dar o que formas de hacer tienen como posibles los vecinos en esta situación por ejemplo Sesana hombre sí que a veces nos encontramos con que vecinos dicen oye yo estoy dispuesto a llevar el mantenimiento de la comunidad de cara a limpieza de cara a arreglos de cara a la contabilidad yo no puedo pagar en este momento los gastos de comunidad pero puedo afrontarlo de otra manera es una manera a veces que te encuentras con que las comunidades tienen alguna deuda pendiente pues porque yo que sé van a hacer un arreglo grande común pues de la comunidad ¿qué pasa? que en un momento terminado todos de acuerdo ahora llega un momento en que uno dice yo no puedo pagar ¿qué está sucediendo? pues que la comunidad tiene que afrontar en este momento ese gasto de comunidad de todos incluido ese vecino porque tienes a la empresa que te dice oiga o pagan o les paralizo la obra o les reclamo vía juzgado adelante esto está pasando o también te puedes encontrar con que haya vecinos que digan hasta qué punto yo tengo obligación de hacer unas mejoras unos arreglos y hombre hay una ley de propiedad horizontal que lo regula que dice que vamos a ver si es algo necesario y tenemos al presidente de la comunidad al administrador y a un arquitecto aparejado diciendo que es necesario la comunidad tendrá que afrontar los gastos que ocasione otra cosa es que me digas es un arreglo que vamos a mejorar el portal y vamos a ponerle mármol y dices hasta qué punto yo tengo que pagar un mármol cuando ando muy mal económicamente claro no pues si el coste económico de cada vecino supera tres cuotas de comunidad ese vecino se podría negar a pagarlo si supera tres cuotas de comunidad ponemos un ejemplo si quieres si la cuota al mes es 100 euros si son más de 300 euros lo que tiene que pagar ese vecino se podría negar a tener que asumirlo porque se considera un artículo de lujo claro ojo también la ley dice que tiene que haber un fondo de reserva de un 5% en los presupuestos de todas las comunidades para qué para conservación y mantenimiento es una manera de que el día de mañana si andan peor económicamente como tienen ese 5% lo podrán utilizar para ese tipo de arreglos como pueden ser fachadas tejados para prevenir las situaciones complicadas y hombre yo siempre suelo decir y en IRACH solemos decir vamos a ver si hay un vecino que no puede pagar intenta llegar a un arreglo con él ¿cómo? mediante un contrato privado entre la comunidad y ese vecino dejando claro que en este momento no puede pagar a lo mejor los gastos de comunidad y que lo irá pagando poquito a poco pues en vez de pagar 100 euros pues si puedo pagar 20 pago 20 20, 20, 20 y el día de mañana cuando tenga más economía ya pagaré la diferencia puede ir un poco por ahí ¿qué se está haciendo ya Susana? es bastante frecuente se está viendo ya más humanidad así como antes era muy yo voy a lo mío y tú a lo tuyo hoy en día como se ve mucha problemática detrás mucho sufrimiento con muchos desahucios con muchos problemas relacionados con las comunidades yo creo que las comunidades están mucho más en este momento de otra manera de funcionar como más humana se ve la crisis muy cerca ¿no? que a cualquiera le puede golpear a lo mejor a mí no me toca pero tengo a mi hermano a mi amigo a mi tío con problemas porque no voy a poder echar una mano si en este momento puedo sufragar ese gasto y a esa persona no le agobió tanto que bastante mal lo está pasando bueno Susana nos traes otro tema interesante ¿no? daños en una vivienda como consecuencia del viento y la lluvia fenómenos meteorológicos hay una sentencia en relación con este tema y bueno pues una compañía de seguros va a tener que pagar más de 5.000 euros por esta cuestión ¿de qué tipo de daños estamos hablando? y bueno y también a qué atenerse ¿no? si nos ocurre a nosotros en nuestra casa por ejemplo es una sentencia del año pasado el 2014 del 209 barra 2014 de septiembre de Pamplona y dices ¿en qué consiste? bueno pues típico tema de tengo una vivienda en la zona de Buscarre ¿qué pasa? en la época del año 2010 en octubre unos vientos fuertes unas rachas de lluvia vientos estropean mucho deterioran mucho mi casa y cada vez pues tengo mi seguro de hogar pues bueno pues voy a dar parte a él a partir de ahí hablan con el seguro el seguro le dice que no que no asume responsabilidades porque la ventisca que había era muy inferior a lo que reflejaba en la póliza y que no le cubría se vino por Irache a ver qué podíamos hacer a partir de ahí fuimos consiguiendo pruebas que era al agente meteorológico existe una asociación de agentes meteorológicos donde tú puedes mirar si realmente la velocidad es superior a unos kilómetros determinados en concreto este eran 80 kilómetros por hora de velocidad que ya superaba lo normal superaba ya lo normal y la póliza le tenía que cubrir a partir de ahí también lo que hicimos fue ponerse en contacto con un perito el perito valoró realmente los daños ocasionados en la casa y que eran debido a esas rachas de viento y con ello pusimos la demanda de juzgado preparamos un juicio verbal y ha salido favorable en este momento el juez ha obligado a la compañía de seguros a tener que abonarle al consumidor pues casi 5.500 euros por el perjuicio ocasionado ¿y cómo? pues lógicamente con pruebas que lo demuestran existen los agentes meteorológicos donde existe a nivel estatal que podemos mirar cuando hay rachas de viento y se puede valorar realmente si sobrepasa o no sobrepasa para tener una prueba clara que justifique pues la velocidad que tenía realmente el viento y con eso que el seguro le tenía que cubrir y a la vez un perito un arquitecto un aparejador puede demostrar los daños ocasionados en la casa que son debido realmente a esos vientos y con ello realmente el juicio ha salido favorable lo triste es que hemos tenido que acabar en el juzgado en un tema que al final se pudo mediar ni bueno pues avanzó de otra forma de bastante dinero 5.500 euros y el seguro si podía pues no lo pagaba ¿qué ha conseguido el seguro? pues que en este momento tiene que pagar y a la vez esa persona pues te puedes imaginar que cuando pueda enseguida anulará la póliza y cambiará de compañía ¿por qué? porque ha visto que no ha respondido el seguro claro bueno pues es una sentencia a tomar en cuenta ¿no? se pueden ocasionar daños importantes en una vivienda como consecuencia de un fuerte viento o una lluvia muy intensa y aquí tenemos esa sentencia que puede bueno pues sentar cátedra y que puede hacer reflexionar a muchas personas que quizás bueno piensen que por las circunstancias meteorológicas no nos corresponde quizá pues tienes ahí la agencia estatal meteorológica que es la que puede valorar realmente la velocidad que tenía el viento o la lluvia en un momento determinado y con eso poderte agarrar al seguro para que lo cubra bueno Susana muchísimas gracias te vamos a invitar a que veas una exposición que nos ha encantado hemos estado en la Ciudadela con Carolina Alarrán y con Jesús Alberto Eslava un escultor un pintor artista que nos muestra toda su obra y que realmente merece la pena te quedas ¿verdad Susana? te quedo con vosotros venga lo vemos estoy contento del trabajo y de la aceptación del público porque ante resumidas cuentas todos somos un poco algo atrás y nos gusta ser admirados muchas de las obras que están aquí tienen ese punto de introversión hay varias una que titulo sencillamente introversión otra involución las esferas donde de alguna forma se recoge uno aldea esférica donde te recoges en tu pequeña sociedad o sea son obras que de alguna forma definen mi forma de ser o mi carácter no sé digo yo que tampoco tampoco sé juzgarme muy bien muchas son responden a sentimientos a estados de ánimo yo creo que son todas especiales no sé hay una habilidad que se llama su primera luz pues le tengo mucho cariño porque representa ese momento en que un ser nuevo viene a la vida y es muy pequeña muy humilde pero es es entrañable no sé me gusta de hecho tengo otros materiales acero hierro madera piedra mármol alabastro hoy en día parece que la escultura en hierro es más tiene más más aceptación digamos en comillas la madera es la que más me gusta por lo cálida por lo acogedora por lo no sé tiene vida la madera tiene vida yo creo que el escultor tiene que nacer esta que está aquí en la ciudad de la estrella es que es de acero fundido esa es la primera que coloque tengo un recuerdo de esa obra me quedo me dio mucha satisfacción y me sigue dando satisfacción la afición y el hecho de hacer obras esculturicas o cosas así es inédito lo llevo lo llevo desde siempre sí hay algunas obras que no he visto nunca sí claro no son muchas pero sí porque al final si una obra no te acaba de gustar le das vueltas y revueltas y más vueltas hasta que le buscas una forma que te agrade tiene que ser una cosa muy maldita para que diga la porra no la tiro el mejor recuerdo pues seguramente el mejor recuerdo es el ver que la gente disfruta con mi trabajo eso me da mucha satisfacción que la gente disfrute pues es una es una paz bueno pues ahí hemos visto la obra de Slava nos hemos despedido ya de nuestra compañera Susana Aritzkun de la Asociación Navarra de Consumidores IH ahora tomamos asiento de nuevo y esperamos saber que nos cuenta nuestra compañera Ainoa Hernández desde el plató de informativos con la actualidad de esta jornada que tal Ainoa como estas buenas tardes que tal Amaya buenas tardes pues la semana comienza de nuevo fijándonos en los ríos alerta en Vendavia por el caudal del Ebro que baja ya con mucha fuerza prealerta en Castejón y en Andosilla por el EGA y es que se esperan muchas precipitaciones esta semana y nuevos desbordamientos a partir del miércoles los agricultores temen por sus cultivos y también estamos muy pendientes de la nieve porque la cota va a desplomarse esta tarde en torno a los 500 metros así que a partir de esta madrugada podría nevar en Pamplona la alerta es amarilla en el Pirineo donde pueden caer hasta 15 centímetros ojo también con el deshielo y con los aludes una luz dejaba incomunicado en Bernasque al equipo de esquí de fondo de Huarte la crónica política nos deja la exigencia de la oposición para conocer qué sabía el gobierno sobre todas las informaciones que están saliendo en torno a Osasuna y también la paralización de la elección de un nuevo patronato de la fundación con los votos de UPN PP y los socialistas los impulsores de esta ley de fundaciones que aseguran que ahora no es el momento y que apelan a la voluntad política de UPN por lo demás nueva reunión entre el comité de empresa de Fabresia y el grupo de abogados contratados por el grupo esta tarde ha habido una asamblea de trabajadores para decidir si mantienen o no la huelga indefinida un dato el gobierno de Navarra va a eliminar el límite máximo de 35 años para optar a plazas de policía foral y local esta medida va a afectar a dos convocatorias de agentes municipales ya en curso en las que se va a abrir un nuevo plazo de admisión el comedor municipal de Pamplona atendió en 2014 223 usuarios la mayoría hombres que no percibían ningún tipo de prestación económica tras cuatro años el comedor ahora estrena nueva imagen gracias a un proyecto impulsado y realizado por los propios usuarios y en lo deportivo estrictamente Osasuna perdía 3 a 0 en Mallorca y volvía a ofrecer su peor versión los graves errores defensivos condenaron al conjunto de Jan Urban que ve como el descenso se acerca tímidamente cuatro puntos separan a los navarros de los puestos peligrosos todo esto y mucho más a partir de las ocho y media con Fermín Las Peñas adiós muy bien Ainoa muchísimas gracias nosotros estamos ya a punto de despedirnos lo vamos a hacer con el tiempo y por supuesto recordándoles que si lo desean mañana estaremos aquí como siempre a partir de las cuatro de la tarde con historias solidarias de contenido social también hablaremos de moda tenemos un desfile de moda aquí con la asesoría de imagen más que mil palabras y por supuesto nos fijaremos en las cuestiones más importantes de Pamplona de la capital navarra con ayuda de cuatro ediles de la corporación pamplonesa esto y mucho más a partir de las cuatro así que les espero mañana y ya saben que tenemos una cita hasta pronto adiós Mañana martes en la zona norte y noreste estará el cielo muy nuboso o cubierto con chubascos frecuentes que podrán ser localmente tormentosos y con granizo en el este y sur predominio de las nubes aunque podrá darse algún claro se esperan algunos chubascos intermitentes en la zona oeste y centro la nubosidad con chubascos estará presente sin descartar alguna tormenta con granizo la cota de nieve estará en torno a los 400-600 metros pudiendo llegar a subir hasta unos 700-800 al final las temperaturas máximas en torno a los 27 grados y las mínimas entre 0 y 3 los vientos del noroeste flojos o moderados con alguna racha fuerte en la zona sur y en el resto del país tendremos cielos nubosos con precipitaciones en el extremo norte peninsular que en el Cantábrico Oriental y Pirineo Occidental podrán ser localmente persistentes y ocasionalmente acompañadas de tormenta se podrían extender de forma más débil y dispersa a la meseta norte y sistema ibérico poco nuboso en el resto de la península aunque con algún intervalo nuboso en el interior de la mitad sur y en cuanto a la tendencia para los próximos días el miércoles esperamos una jornada muy lluviosa en toda la comunidad pero en especial en la zona norte y media el jueves y viernes seguirá lloviendo sobre todo al norte de la comunidad aunque en menos cantidad que el miércoles nos vemos en el próximo